El Espíritu Santo Juxumjuta Más caspa Abres tus alas buscando amores Y te vas volando Más caspa Abres tus alas buscando amores Y te vas volando Lo dejas todo buscando amores Pajarillo ingrato Lo dejas todo buscando amores Dejas mi alma en llanto Noche de estrellas Languidecidas De lluvia y de brisa Noche de estrellas Oñas languidecidas De lluvia y de brisa Así llegaste Así llegaste tú a mi vida Te trajo el destino Lo dejas 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 Música Y mi cariño Mi amor sincero Pudieron atarte Y mi cariño Mi amor sincero Pudieron atarte Dejas tristeza y melancolía, en mi canto herido Dejas tristeza y melancolía, vuelve pajarillo ¿Dónde, dónde estarás? ¿Por dónde, dónde andarás? Abres tus alas buscando amores y te vas volando Mis sentimientos dejas a un lado, pajarillo ingrato ¿Dónde, dónde estarás? ¿Por dónde, dónde andarás? Abres tus alas buscando amores, pajarillo ingrato Mis sentimientos dejas a un lado y te vas volando Mis sentimientos dejas a un lado y te vas volando Más sentimientos dejas a un lado y te vas volando